Cada cuatro años salimos a la cancha Sabiendo que nos costó mucho llegar hasta aquí Que no fue fácil Jugamos paso a paso Sabiendo que cada partido es importante Cada pared construida Cada defensa de nuestro arco Y cada ataque rival Fue devuelto con fantasías Que se hacen real Que nos hacen cada día un poco más felices Por eso hay que seguir soñando y descubriendo, más que nunca lo lograré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!